El niño se alumbra con vela de espera para que en su mesa no caiga gotela El niño se alumbra con vela de espera para que en su mesa no caiga gotela Y con lamparitas y aceite de anubia, pa' que no le quite el sueño la lluvia Y con lamparitas...